Aquí está tu Mayinde otra vez Mi aventura Viejo, sientes un momento, escucha mi tormento Agentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mi hijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti hace tú una equivocación La conozco bastante, no sé No la creo capaz de que me sea infiel Soy tu madre, tienes que entender No es la misma, se puede parecer No seas terco padre mío, como el agua a confundir Desde niño nunca cambia, explico no y tú dices sí No respeto a viejo mío, pero tengo la razón Ya te di, ya lo repito, es una equivocación Ella se burla de ti, de mí Somos un chiste y nos hemos leído Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto hasta puedo morir Nadie se muere de amor Y está sin un ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy muy ciego de amor Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Suena, ma' dime Te vuelves a decirme Adiós, usted sabe Y con yo le pude A pa' allá, va Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia en la piel Y obviamente lo mismo hace usted Nino, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pones en mi espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos de esa mujer No es lo mismo ciego que lo quiere La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un pie Soy tu padre, tienes que entender No es la misma, se puede parecer Cuando seas terco, padre mío Como al agua confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices así Tengo respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele a mí, me duele a mí Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No es lo mismo, no te puedo morir Y se muere mi amor No está sin un tiempo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Pero en este momento está en mi cielo Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Me duele a mí, me duele a pensar que sí Pero si esto es cierto No es lo mismo, no te puedo morir Y se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos reír Y se muere mi amor